Tienes las horas, las coloridas del alma Viene todo donde se a ti, a veces en la de la conciencia Así no me para ir a ver, y recuerda que somos iguales Si cae de la primavera, la scoperta de la alegría Facciate la mano con un odio de la, oggi en la de la sana Di profundo, le sangue, le indigni, con su margenza de la limpieza Cosi c'è rimasto en mi pie, en esta presa por la noche Dos minutos por siempre Quien hay que hacer en el amor Dos minutos por siempre De estas volanas Descolar y con los Pero no tiene color de sentidos Así es la vez más conmigo Nacido en el barco de mi vida Y recuerda que somos un hombre En el universo Incóndame al solado Incóndame al universo Nosotras Y fue mi amor Un sonido sin luz Un sonido sin luz Un sonido sin luz Y fue mi amor En el amor y las cosas Y las cosas Y las cosas Y las cosas Buenas tardes, Barcelona Con la fe Me gusta mucho estar aquí Gracias a todos Por esta grande ilusión Gracias 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 Gracias